Me saqué la moneda del bolsillo No, en serio Qué bárbaro a esta edad de mierda Bajás un kilo y subís dos, viste Que hago fuerza, trato de no comer Pero bueno Estoy haciendo homeopatía con Boncini Hoy tendría que haber ido Lani Hangling Yo estoy llevando a Lani Hangling Conmigo al tratamiento Un besito para Lani Un beso a Lani Lo más grande que hay Lani Hangling es lo más grande que hay Mirá Arribas el nudismo ¿Cómo venimos? La mierda esto Realmente estamos yendo a un homeópata Y Lani todavía no fue nunca Siempre suspende Pero le dije que está mejor ¿Se acuerdan de Rafael? La anécdota del año pasado De Rafael De las Lolas Cuando dice la nota Que era un papelón Entonces le dije Gracias a Dios No lo voy a ver nunca más a Rafael Después del papelón que pasé en la nota No lo voy a ver nunca más Y resulta que Llego este año a la radio Está Víctor Caballero Y me dice Tengo una sorpresa Traigo a Rafael Traigo a Rafael de Argentina Otra vez Va a estar en el Unapar Le digo no boludo ¿Cómo lo vas a traer? Hay una vergüenza Y tenés una nota con él Y no sabés lo que transpiré en esa nota Y salió divino Y me dijo que va a estar 80 años tiene boludo Y sigue pegando la vuelta Y esto me hizo acordar A la anécdota esta de Clint Eastwood No deje que entre el viejo No hay que dejar que entre el viejo Hay que seguir laburando Y darle Y darle Y darle Por eso hoy los agarré a todos Hoy Móganse Jueguen Tiren al arco Si hay una primicia Aunque sea mentira Tirenla igual Hagamos mierda cualquiera Pero hay que ganar el horario Porque si no ganamos el horario Yo no me aumentan la guita a mí Y no vamos a ganar Si ganamos En el horario no ganamos Si ya se que ganamos Pero yo la verdad Honestamente Le digo un secreto Te quiero ganar a Canosa Yo no me conformo con ser el primero Quiero ganarle ¿O no? Tienen que ganar los dos Está bien No tenés que ganar Es un pelotudo El cahuete El cahuete de mierda Que allí con el cahuete Terminamos de hablar boludo Recién comiendo el paráquico Hay que romperle el culo a Canosa Recién aloquiaste Y ahora dice Tenemos que salir los dos iguales Hay que ganarle A aplastar a Canosa Hay que aplastar a Canosa Hay que ganarle a todo el resto De los otros galanes A todo el mundo hay que ganarle Pero por Dios Mirá que con esta trucha Muchos laburos No vamos a conseguir más Eso es verdad Vos es un fenómeno de la naturaleza Así que Si boludo Hacete gracioso ¿Qué venís a hacer de abogado? Yo lo estaba viendo en las vacaciones Doctor Iessi Aprovelló los tres meses Para ser abogado Acá Volvés a ser el pelotudo Siempre ¿Viste? Que cuando está el contrato Dice Javier Díaz Policial Campo Carlito La nena Pelotudo Tenés que hacer el papel Que te contratamos Guardás los zapatos Los zapatos son de No por favor Mocasino Córdoba Empresa cordobesa Terminada Con proyección nacional Terminada Con los zapatos Sácatelos Mocasino Escuchá ¿Qué te iba a decir? Se los saca Se los saca A todos Y los lentes Son todos empanados Por favor Para los lentes También te estoy Ahí está Mirá la foto con Rafael Hace ocho años Ahí está Ese es el pullover Es el pullover Mirá que lindo tipo Porque ahí lo tenía La verdad Un grande Ahí lo tenía oculto Escuchame Maestro Y cómo estaba el con esto Viste Iba Iba con bilota Iba con bilota Viste que yo era Más pelado Va con el inente La matanza Iba con bilota El peluquero Yo era más pelado Se dieron cuenta Que uso los productos Hasta que habla ¿De qué uso los productos De De Conestón No No Es un taraz Los productos de Harry Covering Que estamos mejor Si el que los usa Somos Yo tengo Tendido el chivo Y te callas la boca ¿Por qué no bajas La cabeza? Que te vean ¿Para qué? Mirá Está mejor Yo te veo igual Mentira Bueno Yo lo que pasa Que te veo Con mis lentes De Olticalnet Te veo bien Bueno Una cosa En serio Alfredo Casero Que tuiteó Que yo Nunca te bloqueé Hermano Lo que pasa Que no atiendo Tengo un montón De twitter trucho Que ahí dando vueltas Y mis amigos Hablan con el twitter trucho Con el No Es mentira Y ya te llamé Hoy Te quiero tener acá Un día conmigo Con nosotros Nos encantaría Es un honor Además el canal Es tuyo Porque lo hiciste vos Con Chachachá Así que realmente Sería un honor Tenerte Ya sabés Bueno El título De la editorial De hoy Es el duelo ¿No? Yo hoy pensaba Primero Mi corazón Y mi alma A todos los familiares De la masacre Del tren ¿No? Fue una cosa terrible Pero vos viste Que la Argentina Tiende A ir pasando La desgracia Todos los días Conmemoramos Una desgracia Sin justicia ¿No? Porque por esa masacre Todavía estamos Pidiendo Que debido Vaya preso Entonces Acá me da Muchas gracias ¿No? Porque cuando se comete Un delito Te dicen No Pero llegan hasta Hasta ahí A debido No lo tocan No A Cristina No la tocan No Aquel No lo tocan O sea Vos sabés Hasta donde van a juzgar Juzgan un poco En la época De Al Capone Juzgan al que vende La dama Juana Nunca llegan Al Capone Porque es una mafia Realmente Nosotros queremos justicia Y si debido Tiene que pagar Que pague Y que vayan en cana Todos los que tienen Que ir en cana Igualmente Sabemos Cuando alguno dice Los esquiavi Era Los esquiavi Un pelotudo Que dijo Y menos mal Que no fue domingo Si no hubiese Es esquiavi Le dieron 4 o 5 años De prisión Pero los que están Bajo tierra No salen más Hoy escuchaba La madre De uno de los chicos Que decía Mi hijo sigue teniendo 22 años Porque se quedó ahí El reloj de su vida Se le paró ahí En 22 años Por eso mismo Quiero decir Que en un país Sin justicia Es imposible Que cualquier semilla Crezca Este es un país Sin justicia Sin justicia Para los argentinos Que pagamos Mañana Ya ayer hubo lluvia Hoy nos olvidamos De corriente A la mierda corriente Vamos para otro lado Hoy nos acordamos De los trenes Mañana nos acordaremos De los muertos De Malvinas Pasado de los muertos De San Juan Pero tengamos en cuenta Que todos estos muertos Tienen un común denominador Que es la inoperancia De los que nos gobiernan Porque todo lo que ha pasado Las desgracias Que han pasado Los desastres Que han pasado No han sido Porque se cayó Un rayo Ni tampoco Porque Bin Laden Estrella un avión Es por la inoperancia De los gobiernos Que hemos tenido De inútiles Que nunca prevén nada Y entonces Ahora viene el invierno Y vas a tener Un pelotudo Que hable Cuando no haya gas Y lo que pasa Que hizo mucho frío Este invierno Y cuando hace calor Y no hay agua Lo que pasa Que no se esperaba Tanto calor Y cuando hay un incendio Que se queman 70 mil hectáreas Van a decir Lo que pasa Que no esperábamos Y después van a decir Lo que pasa Que los campos Los quemó alguien Y siempre hay un culpable Pero las desgracias pasan Y los argentinos Seguimos muriendo Y seguimos velando Y es un país Donde no somos felices Porque todos los días Hay una desgracia nueva Pero a esto Quiero sumarle Que nos dejemos De pensar un poquito En los desaparecidos Y hay que tener Los cojones Para decirlo En los desaparecidos Y en los hijos De los desaparecidos Y en Bonafini Y Carlotto Un poquito Nada más Porque hace nada más Que 40 años Que por demagogia No podés oponertele Pero también Los muertos De los trenes También los chicos De Malvinas También la gente De las inundaciones Todos se mueren igual Todos están bajo tierra Y en muchos casos Los del submarino Belgrano Los del crucero Belgrano Están desaparecidos En el agua O sea Nunca se encontraron Sus cuerpos También son desaparecidos De la injusticia De una dictadura Entonces Me parece que El emblema De Bonafini Y Carlotto Y toda esta cría Que han hecho De los derechos humanos Un negocio brillante Hay que terminar Con el mito Muchachos Hay que cagarse En la tapa del piano Y empezar a hacer Que los derechos humanos Sean de todos También de ellos Donde Esquiave Con 5 años Cumple una condena Y los padres Siguen pidiendo justicia Donde la gente Del San Juan Sigue pidiendo justicia Y donde cada uno De estos caraduras Que hicieron mierda Las vías Compraron trenes truchos Submarinos truchos Y te digo más Cuando se habla del San Juan Vamos a Nilda Garré Que fue la que estaba a cargo De desarmarlo Y armarlo de nuevo A ver cómo carajos Lo armaron Porque todo queda En el accidente Entonces la verdad Que los argentinos Queremos justicia Los argentinos Queremos ir a fondo Los argentinos Queremos que Los esquiave Paguen con 30 años De prisión No con 4 años Por ser funcionarios Ahora está Chegaray En ruedas Queremos que Chegaray Si tiene que pagar Que pague Porque no es posible Que un tipo Que se afana dos pollos Vaya 20 años En cana Y todos estos caras rotas Entran y salen Y encima con los honores Por eso mismo Estoy cansado De cada día Día y medio Conmemorar Una desgracia Por el incumplimiento De los funcionarios públicos Porque se afanaron Las vías O porque se afanaron Un tren de aterrizaje De un avión ¿Se acuerdan lo del APA? Estoy cansado De que la inoperancia De los funcionarios Argentinos Lleve a argentinos A la tumba Y no nos podamos quejar Dicho sea de paso Hace un tiempo Las asafatas Y los pilotos Que yo respeto Amo Y pedí disculpas Me habían hecho Toda una historia Por algo que había dicho Se me salió la chaveta Y pedí disculpas Pero no No me hice entender Del gremio De Viro Que cagó A toda la gente De aerolíneas Y a todos los pasajeros La que lloró Cuando trajeron La vacuna Todas esas Que se maquillaban Y andaban con el cartel Por el aeroparque Y por Ezeiza Parando a la gente Dos o tres días Que no podían viajar A ver a sus seres queridos Que se morían Gente que se cambiaba La bolsa de colostomía Ahí en el pasillo Gente que estaba Sin poder viajar Varada y durmiendo Arriba de las mochilas Cuando yo puteé a Viro Salieron los gremios A agredirme Hoy los gremios Están desesperados Porque Viro Multimillonario A costilla del gremio Está usando Las aerolíneas En beneficio propio Y viene a ser Como el mollano De los aviones Y ahora Cada vez que viajo Me encuentro En un aeropuerto Con azafatas O con pilotos Que me dicen En Bavia Blas Nos están haciendo mierda Una señora Que embarazada Como azafata La rajaron embarazada El gremio de Viro Que solo quería Un negocio para él Y no el beneficio De todas las aerolíneas Que de hecho Son nuestras Y la agarpamos Con nuestra guita Así que también Vale este reclamo En esta editorial Ahora me voy a laburar Con los muchachos